Olvidar que no puedo The Essential Millennium by DJ NET Una noche sola no da Para hacerte mía Quiero que te quedes Conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Oh my yeah Se llega la noche Tú no contestas Juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches y se me da Sigo cantando El juego me llena Hombre perdón Como tú besas Me volvías como de la cabeza Dime que te presta Darme una respuesta Si yo sé que al igual que yo Tú a mí me piensas Siempre detrás de ti yo estoy Y tú me llamas rápido No hay ninguna así como tú Dime si tú mal te vas conmigo Teníamos diferentes caminos Son cosas del destino No soy adivino mi amor No hay que dar sangre y yo vino Queremos compartirle Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos Yeah Quiero ver más allá Enfrentar la realidad Que tu vida sea bella Quiero tu cuerpo Más Dame tus labios Jamás Pero nunca me olvides Más Si no te cambio Jamás Quiero tu cuerpo Más Dame tus labios Jamás Pero nunca me olvides Más Destino Cuanto deseo que me pienses Y regreses A mis brazos no te puedo tenerte Y abrazarte Y decirte Que más truca yo quisiera perderte Y si haces Esta es mi invitación Yo te espero en mi habitación Para darte sexo y pasión Tú eres tentación Conmigo la pasas mejor Mike Morato Fuma de esas No pares Rápido, bruto y violento Como que te acabas de enamorar Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Que te vaya bien Fíjame por la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Que te vaya bien Fíjame por la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Te canto Menos que tú me gustas tanto Que no puedo disimularlo Que siento que te quiero más Y más, y más, y más Tanto Que yo no puedo controlarlo Yo tampoco puedo explicarlo Porque es que te quiero más Y más, y más, y más Hey baby, it'll all be fine Take a deep breath Let me blow your mind Hey baby, leave it all behind Show me your love and I'll show you mine Hey baby, it'll all be fine Take a deep breath Let me blow your mind Hey baby, leave it all behind Show me your love and I'll show you mine Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegado al punto no estás Como una pesadilla logra despertar Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegado al punto no estás Como una pesadilla logra despertar Me doy la vuelta y te vas Dame otra noche más, más